Si pudiera expresarte como este inmenso En el fondo de mi corazón, mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estás conmigo, mi bien No soy feliz Es pasión Te dirío De estar contigo Y yo soy dichoso, mi bien Porque me tienes también Mi alegría y en mi Mi alegría y en mi Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estás conmigo, mi bien No soy feliz Es pasión Es pasión Delirio De estar contigo Y yo soy dichoso, mi bien Porque me tienes también 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 Y yo soy dichoso, mi bien